Seguimos en Abogados en Acción y con la grata visita que nos complace el Dr. Jorge Ernesto Sagres Piocec. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias. El gusto de tenerlo acá y que haya accedido a la invitación. Gracias a vos, por favor. Doctor, muchas cuestiones que hay para tratar, para responder a la gente y en particular hoy Doña Antonella nos preguntaba desde Villa Luján Tengo unos pequeños ahorros en pesos. ¿Qué puedo hacer con estos pesos? Atento a todo lo que se dice hoy por hoy del dólar y el cambio a una moneda extranjera. Bueno, hay que destacar dos aspectos del tema dólar. Uno es el aspecto mundial y el otro aspecto puramente argentino. No nos olvidemos que la Argentina, lamentablemente, tenemos una larga tradición de varias generaciones de ahorrar en dólares, que debe ser uno de los pocos países en el mundo. Y ya estamos inclinados siempre, por más que sea una moneda totalmente devaluada, como lo he dicho muchísimas veces, el dólar, porque no nos olvidemos que la mayor deuda externa en la historia de la humanidad hoy la tiene Estados Unidos con 19.000 trillones de dólares, una deuda impagable, que si no fuera porque ellos están produciendo el dólar, esa plata no tiene ningún respaldo. Esa es la realidad. Y tenemos el problema de Europa y el problema argentino. Una vez dicho esto, el problema argentino es que el Estado necesita pagar sus cuentas externas en dólares. Entonces, ha ideado un sistema en el cual no se permite la importación, porque cuando importas algo vos tienes que pagar en dólares. Entonces se ha cerrado la importación absolutamente para que la gente no gaste dólares. Al mismo tiempo se ha puesto un cepo, el AFIP, a través de determinaciones que solamente el AFIP sabe, en el cual nadie puede comprar dólares, en forma oficial, por supuesto. Por eso es que existe el dólar blue. Y aquellos que tengan ahorros en plazos fijos en dólares, lo tienen que sacar, porque en algún momento la voracidad del Estado va a ir a los plazos fijos en dólares. ¿Qué denominamos al dólar blue? Para que la gente lo entienda. El dólar blue es el dólar negro, antes era el dólar black, ahora es blue por esas cuestiones que uno no sabe de dónde sale, porque realmente es el mercado negro. Y es un dólar ilegal, pero es el único que se puede comprar sin los requisitos que te exige el Estado. Ahora a ver, en base a lo que está planteando, si yo no puedo comprar dólares en un mercado... Oficial. Oficial. Claro. Tengo que salir a buscar el mercado negro. Ahora bien, esos dólares del mercado negro, ¿de dónde salen? ¿Son dólares para confiar, para comprar? No. ¿Cuál es mi peso si confío en esos dólares? Claro, no, el mercado negro siempre estuvo, a pesar de la paridad uno a uno, siempre existió. O sea que es un mercado firme, porque si no ya hubiera estallado. Te imaginas que hay miles de ahorristas que están comprando, y realmente son dólares buenos. Lo que pasa es que, bueno, vayas a ver la procedencia, por qué caminos vienen, o una de esas tienen facilidades para acceder a las compras en forma oficial, y las venden en forma negra. Entonces, así que hay una ventaja. Y hay mucha ventaja. Y ahora, respondiendo a la pregunta de doña Rosa de Villa Luján, ¿qué hago con unos pequeños ahorros que tengo? O también, Claudia Celada nos preguntaba, si cobrí una indemnización, ¿qué hago con esa plata de la indemnización? ¿Salgo a comprar algo? Era la pregunta de Claudia. El tema es que el dólar es una mercadería, es un objeto caro en este momento. Es como si vos tuvieras unos pesos y decís, quiero comprar tal cosa. Bueno, está muy cara para comprarlo. Entonces, y después llega a bajar, por esos manejos que hace el Estado, estás comprando caro. Entonces, el tema es muy difícil, lo ahorra en pesos, que es lo que quiere el Estado, y están pagando un porcentaje bastante alto en plazo fijo, y si no, bueno, comprarlos en negro y tenerlo ahí como algo intangible, sin tiempo y sin lugar. Entonces, yo elijo con esto y lo tenemos. El señor Andrés, de la capital, decía, si tengo un plazo fijo en dólares en esta moneda extranjera, ¿me conviene levantar ese plazo fijo? Espero, lo renuevo ese plazo fijo. Urgente, levante. El señor este, urgente, porque, como vuelvo a repetir, el tema del avance del Estado no sabemos hasta dónde va a ir. Y va a decir en algún momento, como dicen siempre los iluminados de los gobiernos, no solamente de este, sino siempre, va a decir, si tiene un plazo fijo en dólares, ¿por qué no lo necesitar? Dámelo a mí, te lo devuelvo en 10 años. Bien. Ahora, doctor, en base a los momentos que hoy se están viviendo en la provincia de Tucumán, ¿usted cómo avizora la economía en los próximos seis meses hasta que lleguen las fiestas de fin de año? Bueno, yo creo que cada día se ve menor consumo, ¿no? Hay un menor consumo y esto se debe también, no solamente por el tema del dólar, sino por el tema realmente abusivo del Estado en cuanto a los impuestos. Entonces vos, como han aumentado tanto los impuestos, entonces tenés que pagar más impuestos y al pagar más impuestos, menos consumo. Es una ecuación lógica. Y de mi bolsillo, particularmente, de todo un año trabajado, ¿cuánto invierto en impuestos? Seis meses. Espere, 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 usted me está queriendo decir que de seis meses que yo... Si vos corrieras a alguien porque te saca 10 pesos del bolsillo, es nada y lo correrías por medio de la calle y todo. El señor Estado, que eso siempre está simbolizado por un gordito con una grané, te dice seis meses en suba de impuestos, esos mismos impuestos en la luz, en el gas, pago de impuesto inmobiliario, pago de patentes. Todo eso son seis meses. Y de los otros seis meses que te quedan, que vos suponés que te quedan, todo lo que compré tenés que pagar 21% de IVA. O sea que es tremendo. En Europa lo están corriendo a los inspectores fiscales, ya están casi en desobediencia fiscal, por las calles, ¿no? Porque encima ellos, en Italia, por ejemplo, han puesto un impuesto territorial, o sea que aparte del impuesto inmobiliario por casa, te cobran por cada uno de los que viven en esa casa. Bueno, una total... Bueno, ese es el avance del Estado. Bueno, pero nadie dice en qué gasta el Estado tanto. ¿Quiénes gastan? ¿A dónde están los juicios de responsabilidad que tendrían que estar haciendo ya Europa, así como han hecho con todos los países con tiranías? Usted cuando habla de un juicio de responsabilidad, que en algún momento lo escuché en reiteradas oportunidades y distintos medios decirlo, me gustaría que lo explique. Claro. Un juicio de responsabilidad a los funcionarios por el mal uso de los fondos públicos. Perfecto. ¿Por qué? Porque no puede ser que hayan desaparecido todos los fondos de Europa. Acordate lo que era el primer mundo hasta hace tres años, cuatro años, todos hablaban, uy, mirá qué bien que está, que la gente de acá se iba a Europa. Bueno, hay novedades. ¿Qué pasó? Y de pronto no hay nada. No hay un peso por ninguna parte. Entonces, señores, ¿qué gobierno? Por ejemplo, en España, el gobierno de Aznar, el gobierno de Zapatero, siéntense en el banquillo. ¿En qué gastaron? A ver los presupuestos oficiales que ustedes mismos aprobaron. ¿A dónde se gastó todo? ¿A dónde se fue la plata de los españoles? ¿Cómo es que ahora tienen uno? Hoy, los otros días, sin ir más lejos, en España, los mineros con bazooka se resistían a las fuerzas policiales. ¿Quién podría haber imaginado eso? Cien mil millones de euros es una enormidad, una brutalidad. ¿Cómo puede ser que necesite cien mil millones de euros? ¿Quién va a pagar eso? Los jubilados, los empleados, todo el pueblo de España. Por eso están todos en la calle con el nombre de indignados. Doctor, lo cambio de tema. La asociación civil SUMAR, asociación en la cual ambos estamos trabajando. Técnicamente, ¿qué es lo que se viene haciendo este último periodo desde que ha iniciado este nuevo ciclo? Bueno, estamos pergeñando nuevas actividades, nuevos avances, sobre todo en el tema de seguridad vial, que es un tema fundamental para la Argentina, es para todo el mundo, pero en la Argentina realmente tenemos día a día miles de accidentados, que no solamente los muertos, que se suman casi 10 mil al año, sino todos los que quedan en condiciones de invalidez, que son más de 30 o 40 mil. Hagamos un simple reconto de 5 años, hay casi 40 o 50 mil muertos y hay más de 200 mil heridos. Es algo tremendo, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna guerra, no hay nada que cause tantos muertos y que nadie se dé cuenta, y todos crean tener razón, es inadmisible, por eso hay que intensificar las campañas de concientización. Bueno doctor, muchísimas gracias, gracias por estar en el programa. No, Jorgito, gracias a vos. Es un placer tenerlo acá y por supuesto próximamente seguiremos compartiendo. Por favor, gracias Jorgito, gracias a todo el público. Y usted que desee que nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y en el próximo bloque seguimos con más Abogos en Acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! YUMAC, número uno en el norte del país BST, Videoseguridad Tucumán Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223 BST, Videoseguridad Tucumán